Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Hoy voy a hacer un retillo, ¿vale? Vamos, acabo de cambiar las cajas, tengo que escoger nuevas tropas y se me ha ocurrido que podemos hacer el reto de tratar de conseguir la victoria de 3 estrellas con una carta de cada tipo. La pena es que me han tocado los henchman y los tengo nivel 8. Tengo que deciros que me ha tocado un cofre épico que me han ayudado a subir varias tropas y ya hemos subido los paracaidistas, un nivelito a nivel 10. Hemos subido también las trampas que al final nunca os muestro y quizá debería hacer un vídeo de cómo pongo yo la defensa que la verdad en este caso, en esta última, mirad, en defensas, gano 0 estrellas pero tengo también varias, bueno aquí me ponen poquitas pero bueno coincide que me han eliminado al 100% 3 pero mirad esta me gana, me llevo 2, me llevo 1, 2, 1, no está mal. Entonces vamos a hacer los ataques con una carta mínimo de cada uno y ahora yo creo que lo óptimo será poner un pitcher y un bazooka más y como no puedes coger 2 de las de abajo creo que voy a coger el satélite vamos a ver que sale de esto, vamos a ver si el potencial del helicóptero es suficiente con el nivel que lo tengo, que lo tengo de nivel bajito y yo lo veo complicado, yo realmente lo veo esto muy complicado para lograrlo vamos a ver, el coach por aquí, que ya se me ha recuperado no me debieron de quitar mucha vida en el anterior, la verdad es que no lo recuerdo y en verdad me van a fastidiar esos láseres, voy a lanzarles el... es que claro, tampoco hay puente por aquí por medio, entonces me van a fastidiar bastante ¿qué queréis que os diga? no vamos a salir hacia adelante en esta, yo creo que puedo lanzar esto aquí y aunque salgan más tropas creo que va a ser lo más óptimo bueno, quizá me lo pude haber guardado ahora que lo pienso y vamos a lanzar el helicóptero por aquí que va ahí en diagonal y así no le dan los... estos ahí vamos, bien, 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 menos mal que tenemos ahí el bazooka defensivo que nos ayuda a tirar esa estrellita, gracias bazooka que te has portado genial ¡ah, qué pena! una pena chicos, pero solo nos llevamos una no creo que saquen muchas estrellitas de esta, la verdad, de este intento pero bueno, mira, me llevo otras dos y ya estoy, ya estoy a nada, yo creo que ya mañana cuando me despierte ya tengo... ya tengo otro cofrecito de defensa por abrir la verdad es que no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer de repente me desperté y tenía más 32 estrellitas me habían atacado lo que no está escrito, tío pero brutal, fue brutal a ver uff si mato a este de aquí es que esto... a ver, espera, vamos a cambiar de tropa esta yo creo que no ataca aire no estoy 100% seguro, pero creo que no ataca aire me voy a cargar a este y a este, ¿vale? con el satélite y este me va a quedar ahí pendiente ah, bueno, hay otro aquí atrás bueno, 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 no va a ser tan bonito como pienso pero aún así vamos a lanzar esto aquí, vamos a lanzar el helicóptero que me va a ayudar a matar tanto al boxeador como a los dos tanques en principio, si no le ataca a nadie solo espero... es que no sé si lo lanzo abajo, ¿por qué vas a la tropa del centro, tío? te estoy lanzando en la esquinita de abajo a mí no me fastidies, no me toques la moral, tío pero bueno, son cosas que pasan la inteligencia de Supercell, le he subido un vídeo a Twitter estupendo, Supercell estupendo, gran inteligencia artificial enorme que os recomiendo que me sigáis por Twitter que de vez en cuando subo alguna tontería y hago algún comentario absurdo pues sí que ataca al aire sí que ataca al aire pues vámonos vámonos con todo a ver si defendemos eso me da igual la manera pues lo que os decía subí un vídeo del Sneaky Ninja que... brutal la inteligencia artificial de Supercell en el que se queda atrapado durante un minuto y medio realmente no subí el vídeo de minuto y medio pero frustrante no lo siguiente, tío frustrante no lo siguiente ¿cómo coño te quedas ahí pillado, tío? es que igual hasta tengo el ataque no me acuerdo vamos a ver un segundo a ver porque fue ya hace unas cuantas horas tiene que ser con Sneaky Ninja esto nada, esto nada, esto nada no, no se me quede guardado porque no tengo Sneaky Ninja por aquí y una penita bueno pues lo que os digo bastante brutal si me acuerdo y puedo pongo la imagen del vídeo de Twitter porque es vergonzoso como el Sneaky Ninja se queda ahí pillado para cruzar un puente en el río y me quedo en nada me quedo en nada me tengo que comer el que no tira una estrellita más, tío es que... acojonante este... muy chungo lo voy a intentar pero por el oro no porque lo vaya a conseguir, eh vamos a tanquear con el helicóptero los henchmen por aquí ese ruido es como el de los duendes de Clash Royale, ¿no? vamos a intentar tirar esa de ahí y, y, y ¿podré tirar tres? puedo tirar tres puedo matar tres del tirón, eh yo creo que es óptimo vamos ahí los henchmen por favor que, que los las bombitas y las coma no no han salido bombitas vale, falla eso por favor disparar rápido no aaaah que pena la pitcher si llega a disparar la granadita antes de morir hubiese sido espectacular nos llevamos 114 de orito vamos a ver el lado positivo no hay que quejarse siempre y a ver a ver qué sale ahora a ver qué sale ahora a ver qué tipo de mina me sale para robarles el orito puedo tratar de asegurarme la de arriba esta de aquí tuturuturú no lo veo claro, eh pero bueno vale esto es que no sé qué coño va a hacer esto tío vamos a ir lanzando esto es que por qué te vas al centro tienes otro más cerca ahí tío va, va lo va a matar el gampling ¿no? le llega es que me cago en la madre que le parió me cago en la madre que le parió maldito tanque maldito tanque a mí nunca me disparas bien buah es que no sé ni a dónde disparar tío nada no nos llevamos nada no nos llevamos nada tío 34 de oro no recupero ni ni las 4 de oro invertido para tratar de conseguir la mina vaya fail vamos a ver si conseguimos esta minita vamos allá a ver si nos encuentra rápido ahí estamos ahí estamos oh pues mira esto es solo con el helicóptero me ha troleado antes sí porque yo creo que helicóptero contra helicóptero no funciona así que trataré de pasaroslo rápido poco poco que decir así me gusta que se pone rapidito vale nadie me puede hacer dañito al no ser que haya alguna trampa chicos al no ser que haya alguna trampa vamos allá toma 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 pum 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 vale por este motivo por este tipo de minas es por el que yo siempre llevaba con anterioridad siempre llevaba los jetpack que queréis que os diga 258 de orito bastante bastante ligeritos bastante bien bastante bonitos yo encantado de tenerlos en mi cuentita vamos allá que nos ofrece esta que nos ofrece nos ofrece que está bastante fastidiado esto a ver puedo tratar de asegurar esto pero al lado de estos contenedores al lado de esto va a haber va a haber bastantes trampitas me parece a mi bastantes trampitas me parece a mi y y y no se que hacer con el con el cazador cazador por llamarlo de alguna manera puedo golpear esto y con el movimiento que se haga porque tío justo se mueve justo se tiene que mover me cago en la madre que le parió bueno nos aseguramos una voy a lanzar el helicóptero por lanzar no porque vaya a conseguir algo me parece a mi pues nada igual se acerca lo suficiente como para que le dé el daño de la explosión pues si se acerca lo suficiente le daña el el helicóptero y nos va a dar la segunda la segunda estrellita la tercera yo creo que no porque el cazador este el escopetero como le llamo yo lo consigue fácilmente ahí lo veremos es que ni de broma no ha caído ni una este es igual de lento o más que el tanque igual de lento o más que el tanque la verdad y nada nos llevamos esta cajita común estamos a nada de subir el el arcade el el cohete de toda la vida estoy bastante cerca de subir varias porque tanto los trupas como las piches bueno las piches me faltan 50 pero este 7 6 no no es mucho este también a ver si lo subo ya el camión de los fontaneros este me quedan tan solo 2 del láser no está nada mal y el rocket el arcade este para subirlo bueno de de la nevera de hielo también me queda solo 1 y bastante bien luego en defensa las minas que no las suelo utilizar mucho es lo siguiente que puedo que puedo subir ah también subí este un nivelcito si 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 un nivelcito he subido y nada chavales espero que os haya entretenido un poquito este este vídeo logrando el challenge de cada ataque con 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 una carta de las que me salen mínimo utilizar una de cada una yo creo que lo intentaré hacer más veces este si que podía ser un poquito más sencillo porque al final tengo tengo tenía buenas cartas si que me faltaba un tanque claro si llego a tener los shield hubiese sido mucho más claro mucho más sencillo yo creo en alguna partida y brutal contra este del clan destroyer y y poco más que decir chavales espero que os haya divertido que os hayáis entretenido no pretendo daros clases de cómo jugar a este juego pero me gustaría que pudiese enseñaros algo así que nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no falléis